En el marco de su décimo aniversario como institución y en la celebración del Consejo 200 dentro del Estadio Caliente, Cholos de Tijuana aplastó 6-2 a Puebla para sumar los primeros tres puntos en el clausura 2017. Mostrando buen accionar ofensivo y en descolgada a la defensa, los pupilos de Miguel Herrera tomaron la delantera con gol de Avilés Hurtado al minuto 3. ¡Aplausos! ¡Aplausos!